¿Estamos en guerra? No lo sabemos. Dinero, armas y datos. Está tramando algo. Sargento McTavish, bienvenidos a la ciudad de las almas. Aquí hay pocos que ejercen la ley y los que se oponen a la corrupción. Desaparecen. El terrorismo es bueno para el negocio. Mientras haya guerra contra el terror, no habrá ninguna guerra contra las drogas. Tenemos más problemas. Ahora ya no somos los 141 o los vaqueros, somos uno. Quiero saber cuántos hay y dónde pretenden usarlos. ¿Lo veis todos bien? Todo listo. Tenemos que planear y prepararnos. Hay que atacar en el momento preciso. Puedo hacerlo. ¡Johnny! ¡Sál de ahí! Eres el comandante de una organización terrorista. Lo mismo diría de ti. Reserva digitalmente Call of Duty Mother Warfare 2 y juega a la campaña hasta una semana antes.